Actualidad, Actualidad, Rojinegro Luego de sumar 4 puntos de 6 posibles, Portuguesa Fútbol Club enfrentará este sábado 21 de febrero a Deportivo Anzuategui por la sexta fecha del torneo de clausura de primera división en el estadio José Antonio Anzuategui de Puerto La Cruz. Lenín Bastidas y Timonel Rojinegro analizó este compromiso. Sí, bueno, mira, vamos a un estadio que es complicado, un equipo que para mí es candidato al título, un equipo que juega muy bien, que está trabajando bien, que ha sacado resultados importantes en sus partidos, del torneo que va, vamos allá con la misión de sacar un buen resultado, sabemos que no va a ser fácil y bueno, nos toca una semana de 9 puntos como lo vengo recargando a los muchachos, hay que tratar de sacar la mayor cantidad, nos toca 2 de visitante y 1 local, pero bueno, hay que tratar de sacar la mayor cantidad de puntos en esta jornada de una semana que es para nosotros sábado, miércoles, domingo y bueno, tratar de conseguir algo importante para escalar de una vez por todas posiciones, ya venimos a sumar 4 de 6, pero no hemos todavía pasado a nadie como lo vengo diciendo siempre, tenemos que seguir trabajando para empezar a escalar posiciones como se debería ser. Sub los refrentes del rival, el estratega caraqueño destacó. Sí, mira, este es un equipo que vino jugando junto hace mucho tiempo, Aguilar ya va para dos años, es un poquito más en el equipo, Escobar tiene muchísimos años en el club, Eveli Hernani tiene muchísimos años en el club, Mirabal a pesar de que estaba en el club, salió y volvió otra vez, tiene tiempo, es un equipo que se conoce, es un equipo que sabemos que es muy difícil, que está perdiendo el campeonato, lo vuelvo a decir, para mí el candidato a ganar el título es uno de los candidatos a ganar el título, es un equipo que juega bien, pero que bueno, que nosotros sabemos cómo podemos sacarle provecho al fútbol de ellos, cómo podemos contrastar su fortaleza, cómo podemos aprovechar algunas debilidades que puedan tener y bueno, tratar de aprovechar eso para sacar resultados positivos y venir después a jugar el miércoles aquí en local. Para Prensa Portuguesa, Fútbol Club reportó Raiver Jiménez. Actualidad, Actualidad, Roquinegra.